Música Ahora si puedo estar, puedo bailar con diez mujeres Nada quiero de tu amor, si me quieren engañar tus caricias traicioneras Ahora si puedo estar, ahora puedo vacilar con quien tú quieras Nada quiero de tu amor, si me quieren engañar tus caricias traicioneras Les van a empezar a volar, dejaron mi palomar en el olvido Después de tanto volar no pudieron regresar y encontrar un nuevo olvido Música Así pasa entre los dos, pues que te bendiga Dios, que fue un testigo Nuestro amor pasó veloz, pero a cualquiera de los dos nos vendrá el mayor castigo Así pasa entre los dos, pues que te bendiga Dios, que fue un testigo Nuestro amor pasó veloz, pero a cualquiera de los dos nos vendrá el mayor castigo Me desvío de tu amor, pero no me fue dolor de tu extravío Fue mentira nuestro amor y pa' siempre llevará en tu vida un gran martirio Así pasa entre los dos, pues que te bendiga Dios, que fue un testigo Nuestro amor pasó veloz, pero a cualquiera de los dos nos vendrá el mayor castigo Me desvío de tu amor, llevándome por el dolor de tu extravío Fue mentira nuestro amor y pa' siempre llevará en tu vida un buen martirio Recuérdame un poco más, no me olvides de repente No ves que mi buena suerte, no ves que mi buena suerte se va pa' donde te vas Déjame verme en tus ojos, por si no vuelves jamás Ayúdame a ser feliz, aunque sea por un momento Quiero llenando, quiero llenarme de ti, verte a través de mi llanto Quiero pensar que te llevas un buen recuerdo de mí Después que importa que el cielo se llene de oscuridad Si tú te llevas mi vida a algún lejano lugar Donde otras manos extrañas tus alas van a cortar Después que importa que el cielo se llene de oscuridad Si tú te llevas mi vida a algún lejano lugar Donde otras manos extrañas tus alas van a cortar Déjame verme en tus ojos, por si no vuelves jamás No quisiste vivir más conmigo Imposible esforzar tu cariño Yo no soy de los hombres que lloran Cuando he escrito ya viene el destino Te burlaste de mí para siempre Me engañaste mujer a la mala Un consuelo me queda en la vida Que muy pronto tendrás que pagarla Sigue, sigue tu triste destino Mi alma le hiciste un herido Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga Mujeres de hoy son falsarias Ya no le hacen al hombre placeres Igualitas son de una por una No hay que creer en ninguna mujer Me despido de ti para siempre Ya no quiero ni verte en la vida Ya no quiero ni verte en la vida Nunca esperes que yo te maldiga Al contrario que Dios te bendiga Sigue, sigue tu triste destino Sigue, sigue tu triste destino A mi alma le hiciste una herida Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga Mi caballo y mi perro están tristes Porque anoche me vieron llorar Yo sé bien que los hombres no lloran Pero ayer no me pude aguantar Y es que anoche Tiburcio y Tanacio Me vinieron corriendo a avisar Que el papá y la mamá de mi chata La llevaron pa' la capital Sus papás no me quieren por pobre Y con otro la quieren casar Van buscando que yo me la rompe Y ya que por la buena me la han de negar Encillé mi caballo y al trote Fui hasta el pueblo a saber la verdad Y al mirar su casita tan sola Como un niño me puse a llorar Mientras tenga yo fuertes los brazos A la brava tendré que vencer Da lo mismo labrando los campos Que peleando por una mujer Hoy montado en mi cuaco sediento Voy con rumbo de la capital Donde quieras que esté yo la encuentro Pues ahora la brava me la han de robar Yo como creído me equivoqué Triste es mi vida Joven querida Este albor ya lo querré Para que quiero vida sin hombre Si malamente jugué Si me mandan a balazos Que me maten y al cabo Albor de amor me gustó Yo lo jugué Yo lo jugué Como era pobre Yo he vivido la hipotequía Y todavía el valor me sobra A donde pude aportar A donde pude aportar Si me mata no me aprenden Desde el gozo y al cabo y pie Que me maten y al cabo y al cabo y al cabo Música Albor de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo mi vida lo escotequé Y todavía el valor me sobra ¿A dónde pude por ti? Dime, mata, no me aprecian Es mi gusto y acá, oí que Música ¡Ese charro! ¡Ay, la reja! Si me matan o me muero De algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde en mi alma Que jamás debiste tu ar de mí Si por algo me llevaran preso Te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Seguro que sí, corazoncito Si me embarco pa' lejanas tierras Y por algún tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que te encuentre Donde quiera que te encuentre mi alma Estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tierras Si la muerte me la dieras tú ¿Cómo es posible que quieras separar? La luz de las estrellas Los peces de la mar El agua de la fuente Y a mí de tu mirar Comprende que es muy triste Que me quieras apartar Mis ojos de tus ojos Y mi alma de tu amor Que me ames yo te pido Que me ames yo te pido Que me ames igual a igual Pues hemos de adorarnos Y sé Tal para cual Mujer Mujer vengo a mirarte Y hacerte comprender Y a ver cuando te cansas De hacerme padecer Entiende que no puedes Quitarme ni romper Las ganas que yo tengo De hacerte mi mujer No me desprecies No me desprecies Mujer No me desprecies Si tú ya sabes Que tú eres mi consuelo No me rompas el alma Te quiero y me lastima Tu desparación Te quiero y mentiste Saberte así Si dudas de mi amor Le ponle tu precio No te importe Desde a mi corazón Aquí yo de rodillas Con mis brazos en cruz Espero la sentencia Que tú me quieras dar No niegues No niegues la clemencia Al que te quiere amar A ti que eres mi dueña Mi sueño que eres tú Si fuiste llamarada Ahora puedo salvar Mi alma enamorada Aquí no más te doy Comprende que mi vida No estoy a nada más Y que si no me quieres De amor De amor Me matará Me matará Aficionado Y que llevas mi vida De luz Con tu querer ¡Ay! Te quiero y mentiste En tu oculto A la mano de los tantos Haciendo flores Queremos amarnos juntos Y vivirle que los tantos Tener mi corazón Válgame San Timoteo Cómo me estoy asustando Dicen que ahí vienen los chapos En aeroslano volando Ya la guerra se nos vino Y el mundo se está acabando Pero pienso que los chapos Nos van a venir muy guangos Ya la guerra se está acercando De jugarnos los pellejos Todos tendremos que entrarles Los jóvenes y los viejos Buques, tanques y cañones Muchos rifles y hierro planos Los tendremos ya montones De nuestros primos hermanos Aliados con los vecinos Hemos de morir peleando Como los gallitos y hierro planos Me espero cantando Ya la llanta se acabaron Ya todo se está estaciando No más quien tenga su burro Podrán seguir caminando Esos mares tan inmenso Me parecen ya charquitos Y hasta me muero de ganas De ir a casa, marcha, parrito De las tres que vienen Ay, ¿cuál te gusta, vale dos? Esa del vestido blanco Me parece la mejor Les pregunto a mis amigos Si no la han visto pasar Con su rebocito blanco Y su negro delantal Yo le dije a mi chinita Ya no vuelas lisa más Vámonos pa' Estados Unidos Que allá vas a descansar Yo no quiero ir para allá No lo puedo acompañar Porque no tengo vestidos Ni dinero pa' gastar No tenga cuidado China Que aquí llevo harto dinero Llegando a Estados Unidos Yo le compro hasta sombrero Mira China Mira China y viene el tren Mira que silbidos da Lo único que yo te pido Que no llores por allá Ya empezó a silbar el tren Ya salió de la estación Muy prontito comeremos Cuando estemos en Torreón Que canción tan re bonita La que acaba de cantar Cánteme otra más bonita Que después le canto yo Lágrimas lloro Cuando me acuerdo De una mujer Que yo amaba tanto No más me acuerdo Y verla quisiera Para adorarla Y calmar mi llanto No más me acuerdo Y verla quisiera Para adorarla Y calmar mi llanto Yo no comprendo Cual es el odio Ni por qué causa Me despreció Yo la quería Más que a mi madre Pero la hijata Me abandonó Yo la quería Más que a mi madre Pero la hijata Me abandonó Ahora las copas Son mi quebranto Un sentimiento Me hace llorar En las botellas Está mi esperanza Siempre borracho Me hace encontrar En las botellas Está mi esperanza Siempre borracho Me hace encontrar En adelante Dios te perdone Que de mi nombre Recordará Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagará Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagará Las lágrimas Salieron de mis ojos Las súplicas Brotaban Desde mi alma Y a ti no te importó Lo que pasaba Tus labios Casi casi sonreían Y vi que mi dolor No te dolía Que tú seguías Igual Como si nada De poco me sirvieron Tantos ruegos Decirte que si tú te vas Me muero No miento Si sentí que te burlabas Que Dios no tome en cuenta Lo que dices Y que tu juventud No desperdicies Para que siempre Rías sacar cajadas Y alguna vez Tú me vas A buscar Quierras oírme Pero te voy A tomar Y a tomar Hasta morirme Y entonces Cuando más me necesites Irás hasta mi tumba Y me hablarás Y me hablarás Hablarás Y hablarás Hasta cansarte Comprenderás Que estufrí Tanto y más Por adorarte Por adorarte Pero me voy Pero me voy A tomar Y a tomar Hasta morirme Y entonces Y entonces Cuando más me necesites Tanto y más Si es por adorarte Aborrezco Aborrezco a un amor Que tanto amaba Lo aborrezco Lo aborrezco Con justicia Y con razón Lo voy a echar En el más profundo olvido Aunque muera De amor Mi corazón Pues que creías Que en el mundo Solo tú eras Que por tu amor Yo me iba a entristecer Tú por fachosa Perdiste el derecho Amor Quisiera que me sobra A quien querer Yo quisiera Que el cielo Me cubriera Con un berreo Morado Listo Yo desearía Que viniera Un carpintero Y con slavos Remachara Mi cajón Acompáñenme 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 Hasta el punto Donde voy Estas son Estas serán Las últimas Molestias Que les doy Que me dejen Enterrado En el panteón Aborrezco Aborrezco a un amor Que tanto amaba Yo aborrezco con justicia Y con razón Lo voy a echar En el más profundo Olvido Aunque muera De amor Mi corazón Música Música Ando borracho Yo de gusto Porque tienes Nuevo amor Música Pienso te darme picones Y pa' mi salió mejor Música Porque yo sé Porque yo sé Que en el mundo Tú te paseas Con cualquiera Música Síguele pues En tus gustos Música Y en tus locas Vaciladas Música Aunque tenga Dos o tres A mi no No me importa Nada Música Piensas que Porque me dejas Vas a hacerme Padecer Música Si las cargas Tengo dejas Y no se me echan De ver Música Ya no me andes Presumiendo Que te sobran Los querés Música Si a ti te sobran Los hombres A mi también Las mujeres Música Música Síguele pues En tus gustos Música Y en tus locas Vaciladas Música Aunque tenga Dos o tres A mi no Me importa Nada Música 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 Mamacita 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 Ya no llores Música Acompáñame Acompáñame Al sepultro Donde voy Música Es la última Música Música Que te doy Música Que me dejes Sepultado En el patio Música Música Ay que triste La vida De un hombre Música Música Cuando el hombre Se encuentra apasionado Música Música Pero es más triste Vivir engañado Música Música Cuando se tiene Yo quisiera Música 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 Aborrezco a un amor Que tanto amaba Música Lo aborrezco con justicia Y con razón Lo voy a echar En el más profundo olvido Aunque muera De amor mi corazón Música Pues que creías Que en el mundo Solo tú eras Que por tu amor Yo me iba a entristecer Música Tú por fachosa Perdiste el derecho Amor Quisiera que me sobra Quien querer Música Yo quisiera Que el cielo Me cubriera Con un berreo morado Listo Yo desearía Yo desearía Que viniera un carpintero Y con clavos Remachara mi cajón Música Acompáñenme 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 Lo aborrezco con justicia y con razón Lo voy a echar en el más profundo olvido Aunque muera de amor mi corazón Vine de Brasileo, vine contratado Yo soy puro nacional No soy alambrista ni espalda mojada Yo traigo papeles y vengo a regar Yo soy mexicano, mi sangre de azteca De la gran tenostilada Aquellos volcanes con su sierra negra Allá habita un ave que es la guitarrea Vámonos así ¡Vámonos así! ¡Vámonos así! ¡Vámonos así! ¡Vámonos así! ¡Vámonos así! ¡Ese es mi México querido! Yo soy mexicano, mi sangre de azteca De la gran tenostilada Aquellos volcanes con su sierra negra Allá habita una vez que es la guilarrea Pero hay, 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 hay Mi pabellón nacional Verde, blanco y colorado En medio el águilas que caen parada En un nopal Para mi México querido ¡Vámonos así! ¡Vámonos así! ¡Vámonos así! ¡Vámonos así! ¡Vámonos así! Yo te lloro viendo al mar Y el mar Y el mar viendo como lloro Dice que no he de lograr Con mi llanto al desahogo Si no lloro viendo al mar Lloraré mirando al cielo ¡Vámonos así! Y si se empieza a nublar Con mi llanto no me quedo Yo lo que quiero es llorar Desgarrando el alma herida Porque no puedo lograr Que me quieras todavía Yo lo que quiero es llorar Yo lo que quiero es llorar Desgarrando el alma herida Porque no puedo lograr Porque no puedo lograr Que me quieras todavía Porque no puedo lograr Yo te lloro viendo al mar Mi carmilla se adivina mi dolor Y lo que pasa en mí Y es que sabes que la quiero como un dios Por eso es mi sufrir Con tu mágico hechicero talismán Entra en su corazón Y me dices que tan niña si hay lugar Para este adorador Eran tus ojos de un suave mirar Que su mirada no puedo olvidar Y en su recuerdo soñando yo voy Y por el mundo voy Y por el mundo voy contándome temas Y por el mundo voy contándome temas Y por el mundo voy contándome 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 temas Y por el mundo voy contándome temas cruz Y por el mundo voy contándome Mujer ingrata, ¿por qué no me amas? Tú eres mi vida, mi bienestar. Dame un abrazo, dame un besito, vente contigo y vamos al mar. Ay, cómo brilla tu negro pelo, como las olas al reventar, miles de conchas tiene la arena, miles de perlas tiene la mar. Ay, qué bonito es tener amores en otras tierras que Dios formó. Dame un abrazo, dame un besito, para vivir más contento yo. Si quieres vamos en mi barquilla, en mi barquilla te llevaré. Y cuando estemos en la otra orilla, lindas canciones te cantaré. No cabe duda que eres ingrata, no cabe duda que eres infiel. Jamás el oro, jamás la plata, ya eres amiga del interés. Ya las gaviotas tienden su vuelo y abren sus alas para volar. Andan buscando nidos de amores, nidos de amores encontrarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se fue la joven a quien yo adoraba, sus padres lejos de mí la llevaron. Porque soy pobre ellos me la quitaron, dicen que no merezco yo su corazón Es un tormento no tenerla cerca, es un martirio vivir sin mirarla Por más que intento no puedo olvidarla, sin su presencia voy a perder la razón Mi triste vida, ¿para qué la quiero? Si he de vivirla ya sin su cariño La misma muerte mil veces prefiero, a estar ausente lejos de su amor Se fue la joven a quien yo adoraba, sus padres lejos de mi la llevaron Porque soy pobre ellos me la quitaron, dicen que no merezco yo su corazón Es un tormento no tenerla cerca, es un martirio vivir sin mirarla Por más que intento no puedo olvidarla, sin su presencia voy a perder la razón Mi triste vida, ¿para qué la quiero? Si he de vivirla ya sin su cariño La misma muerte mil veces prefiero, a estar ausente lejos de su amor Con mejor que me pierda la razón Amén.